El nombre Coremarca es a raíz de la etnia que habitó este espacio en Bambamarca que se dice que era una raza muy bravía que los incas estando asentados a unos kilómetros no pudieron conquistarlos ¿Qué tal amigos? Hoy nos encontramos en un estadio muy peculiar acá en Bambamarca, Cajamarca Este estadio ha sido noticia a nivel nacional e internacional amigos Ha salido en medios como Fox Sport, ESPN y en varios medios nacionales como Libero, El Popular y otros medios de acá de Perú Así que vinimos a visitar a nuestro amigo Mateo que es el dueño de este estadio y que nos comente un poquito sobre cómo inició este proceso de construcción del estadio y cuál es su objetivo principal también Les cuento amigo que hace unos años nosotros visitamos a Mateo Y en realidad este era un cerro con unas pendientes muy pronunciadas Y miren, después de unos años venimos a visitar y está completamente transformado Vamos a conversar un poquito con nuestro amigo Mateo a ver qué nos cuenta, cómo nació esta idea y qué perspectivas tiene el futuro ¿Te acuerdas Mateo cuando nosotros te visitabas por primera vez y nuestros amigos dudaban de que se podía construir un estadio acá en medio de un cerro? Sí, definitivamente, no solamente personas que nos han visitado de afuera sino que los propios de acá E incluso los trabajadores han tenido muchísimas dudas de cómo es que se haría y dudaban mucho de que si alcanzaría o no el espacio ¿Loco te llamaban seguro? Desde luego, desde luego, hemos tenido un montón de calificativos todavía A pesar que ya aquí se desarrollaron varios eventos deportivos, hemos podido llenar el espacio que se ve al fondo En las tribunas, más de 6 mil personas hemos podido cobijar en este escenario ¿Cuál es tu apreciación? Ahorita que ya eres mundialmente conocido Se están reproduciendo los videos, pequeños videos en TikTok por España, en Europa, en otros países ¿Qué sientes? Bueno, dicen que el esfuerzo con el paso del tiempo es reconocido y la vida misma es quien te premia Entonces, a veces es un poco lamentable, no solamente en esta iniciativa sino que en muchísimas iniciativas Por eso quizá el refrán nadie es profeta en su tierra Eres más reconocido, más conocido en otros países, en otras ciudades y un poco no en tu pueblo Sin embargo, tenemos la dicha nosotros de que desde que se inició los eventos acá Todo evento que nosotros convocamos es bien acogido por la población Siempre tenemos una acogida enorme Se hizo la Copa Perú, el concurso de caballos de paso, se hizo también la convocatoria, campeonatos de mujeres Siempre es muy, muy bien acogido, lo cual se le agradece muchísimo la confianza y la buena voluntad de nuestros paisanos y de toda la afición Aparte de eso, Mateo, tú tienes ya tu equipo de fútbol, que se llama Coremarca Coméntame un poquito, ¿a qué se debe ese nombre que le diste el Coremarca y también el nombre que le diste al estadio? Sí, bueno, la iniciativa básicamente de construir el estadio es a raíz de que el equipo no tenía donde entrenar Entonces hemos ido evolucionando sistemáticamente de un campo de 5-5, un campo de 7-7, un campo de 9-9 Y ahora lo que tenemos es el escenario deportivo Pero cada uno de los detalles ha ido bien estudiado, bien estructurado con la finalidad de lograr nuestro objetivo Por ejemplo, el nombre Coremarca es a raíz de la etnia que habitó este espacio en Bambamarca Que se dice que era una raza muy bravía, que los incas estando asentados a unos kilómetros no pudieron conquistarlos Bueno, ya habrá que ver los estudios más adelante Pero esta raza se les atribuye a ellos las construcciones de las ventanillas, que aquí son miles Entonces acá nada más a 100 metros tenemos un grupo de ventanillas, las ventanillas de Agomarca Que es un material muy similar a lo que está en las tribunas actualmente Entonces si esas ventanillas tienen cientos de años y perduran en el tiempo tal cual han sido construidas Pues nosotros dijimos, pues hagamos los estudios técnicos para ver si este suelo nos permitiría poder dibujar las tribunas Y efectivamente hemos conseguido, porque el objetivo era darle un toque, una connotación ecológica Ya que vemos en los estadios europeos que tienen precisamente ese objetivo Es que allá ya el mundo está concientizado Quizá aquí todavía estamos empezando en este camino a la concientización porque tenemos muchísimo más Tenemos agua, tenemos árboles, tenemos todo natural Mientras que en la grande metrópolis la conciencia del producto ecológico pues es obligatorio Ya casi es una ley Así es amigos, hemos conocido un poquito de la historia de este estadio y del equipo Coremarca Así que Mateo invita a toda la gente de Cajamarca, a toda la gente de Bambamarca que te visiten Bienvenidos a todos los amigos que quieran visitarnos, a los que quieran participar haciendo fútbol Los equipos, nosotros trabajamos día a día con las diversas categorías Así es que bienvenidos a todos y la afición cuando nosotros convocamos alguna actividad Bueno, estén atentos a nuestras redes sociales Un abrazo, gracias